Hay una casa sola sin luz donde yo logré ocultarme y así poder y tristeza llorar de un ayer cruel e infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí el amor Contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado libertad donde yo llegué a encontrar Salté de la cama, bajé al par Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije, sonreí Me miraste muy feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor